Y donde tenía todos los síntomas que las películas te han mostrado de una persona poseída. Fuerza de escuminar, hablar en idiomas que no conoce, despertar y saber detalles específicos de la vida que alguien tiene al frente y que te los enrostra para que sientas vergüenza o para que te retires o ciertos actos, digamos, que incluso van contra la ley para que te sientas perseguido precisamente por ese acto. ¿En la vida real es tan así como lo muestran en las películas? No, siempre, pero sí ocurre. Yo hice esa misma pregunta. ¿Como el cambio de hablar en distintas lenguas? Absolutamente. Ahora, la ciencia ha querido dar una explicación para cada una de estas cosas. Que parece, no hay cómo que yo sepa un idioma que nunca he estudiado y se habla perfecto. Fíjate que se han tratado de dar explicaciones científicas de que eso es posible que suceda, fíjate. Por distintas razones, en fin. El caso es que este hombre, en un documental que estuvo, ya creo que tengo entendido que ya no, disponible en Netflix, ahí se veía cómo él asistía periódicamente a distintos casos de exorcismo y particularmente de una joven, en donde lo único que le daba contención y alivio eran las intervenciones del Padre Amor. Ahí estamos viendo el tráiler. Esto le tomó años. El problema es que este cura, famoso por estas prácticas, falleció. Y el propio director, ahí lo está viendo el Padre Amor, se cuestiona si fue buena idea o no haberse acercado a estos temas cuando tu gran contenedor, tu gran represa espiritual que te mantiene a salvo, muere en mitad del rodaje. Es muy interesante este documental porque finalmente hay el acercamiento intelectual de alguien que le fascina el tema y que tiene un encuentro quizás demasiado cerca con algo que claramente no sé si es algo que se puede encontrar en cualquier momento. Acá tenés la procesión real de un artista, más allá de un director de cine. Porque esto va más allá de la obra que lo marca. Porque tú entenderás que cuando pasó el exorcista, muchos aduladores de Freakty le decían tú retrataste tan bien esto, que nunca se había mostrado. Y le llegan un montón de cosas y viene un cuestionamiento que es común, que es decir, ¿lo retraté tan bien? ¿Cómo retraté tan bien algo que nunca viví? ¿O cómo fui capaz de llevar al cine y a la cultura popular algo que no sé si realmente era así? Porque tengamos que entender que el cine siempre va a tener exacerbación de alguna imagen porque necesita el impacto en pocos minutos. Y a mí me parece que lo que hace Friedkin es cómo cerrar el círculo. Es decir, ¿sabes qué? La única manera de poder entender finalmente qué fue lo que se hizo, es como mirarlo en una retrospectiva. Voy a tener que hacer esto para poder entender por qué hice lo que hice y la consecuencia de eso es lo que está en este documental de 2017. A mí me parece que tiene que ver mucho más allá con un ámbito, con una ambición comercial, tiene que ver con una ambición artística y que va mucho más allá del entendimiento cinematográfico, sino que va directamente al entendimiento humano. Y creo que por eso es importante revisar este tipo de documentales porque finalmente lo que buscan es plantar una premisa que yo creo que todos nos la hacemos, que es hasta dónde hay un más allá y no responderla, sino que dejar que cada uno logre entender hasta dónde es ese camino y hasta dónde tienes que tocar esa puerta. Porque como lo vimos en el caso de Arnie, tocar esa puerta en algunos casos termina siendo nocivo. De todas maneras. Ahora, llama la atención que esta búsqueda la haga después del lanzamiento de la película, como tú decías, como para esta intención de cerrar el círculo y efectivamente completar esa parte de la tarea. Yo no sé si lo habrá hecho previamente, porque recordemos que esta es una de las primeras películas que toca esta temática así como abiertamente, ¿cierto? Como en el cine más contemporáneo. ¿El exorcista? Sí, del 73. El exorcista. Entonces igual abre la puerta como para un tema que era muy tabúo hasta ese entonces, al menos como en la pantalla grande. Después vinieron muchas películas que se sumaron como a este movimiento. Pero yéndonos al tema del documental, todavía se ve como una especie de mezcla entre ficción y realidad, porque los documentales sabemos que tienen como la línea editorial del director, ¿cierto? La mirada que le quiere dar. Pero ¿será como tan así, tal cual lo vivió? ¿O hay algo de edición entre medio que también lo hace un poquito más ficción? La edición existe. Es interesante. Es como la firma también del director, de alguna forma. Sin duda. ¿Para dónde va? Los documentales se dividen en distintas categorías. Por ejemplo, está la gente de Topo, que no parece documental. Claro. Y hay otros que se habla sobre la teoría de... ...de Jordan Stevens o Walter Rudman, que es de convertirse en una mosca en la pared. Es donde yo como director voy a apuntar para allá y no voy a dirigir nada. Va a suceder lo que tenga que pasar. Y otra es que es un intercambio. Esto, por así decirlo, perdón por la cooperación, sería como la que ganó el Oscar, mi maestro El Pulpo. En donde yo no intervengo en los procesos naturales, pero sí tengo un contacto de interacción con la realidad que voy a visitar. En este caso, con casos de exorcismo. Entonces, la película es todo como arte que es. Es una interpretación de algo. Es mostrar algo. Yo podríamos mostrar este panel que tenemos acá y lo puedo mostrar de infinita posibilidad. De arriba, de abajo, de atrás. Solo mostrar a uno por uno, un segundo, todos al mismo tiempo. Lo que sea va a ser una intervención de la realidad. Y por lo tanto, es inevitable. Si es que este documental está empujado hacia algo, no me dio esa impresión. Sino simplemente tratar de entender la importancia de la figura del exorcista, del cura, del padre amor. Y tratar de entender de cuánto hay. Porque el documental se cuestiona cuánto hay de un proceso psicológico de histeria en los pacientes o de que efectivamente el diablo está operando dentro de ellos y va balanceándose entre uno y otro. Salfati, aquí estamos hablando de exorcismo y hablaste de eso de evaluar efectivamente psicológica, psiquiátricamente a los pacientes. Te quería preguntar si tú sabes como las etapas para llegar a un exorcismo. Ah, perfecto. Porque lo estábamos viendo con el caso anterior del conjuro que efectivamente acá la familia, ellos decidieron un poco hacer este exorcismo a la mala, David, al pequeño, porque no siguieron con el tratamiento psiquiátrico, no hicieron el análisis que tenían que hacer a la familia. O sea, me imagino que hay como ciertas etapas o ciertos, no sé, requisitos espirituales para determinar, ¿sabes qué? Tú o mi familiar en realidad está poseído, vamos a hacer un exorcismo. Qué interesante. No llegaría a hacerlo. Sí, de partida, a ti, no porque eso te ocurra puede ser un exorcismo. Claro. Un exorcismo real tiene que tener el permiso de la Iglesia Católica, o sea, en este caso del Vaticano, derechamente. Y para que te den permiso, a excepción de los guardias que fueran los únicos, yo creo que tuvieron un permiso directo, dado lo terrible del asunto, de lo que se ve en la primera película, es que solamente no puede ser un cura que haya tomado estos cursos y que haya demostrado una cierta vocación y capacidad para mantenerse ahí estable frente a la posición demoníaca. No, sin duda. Entonces, primero tienen que descartar cualquier cosa psiquiátrica. Luego, al igual que los milagros, tienen que demostrar que la persona es capaz de generar situaciones extraordinarias dentro del marco humano de su realidad personal para ser considerado de que está una fuerza exógena, espiritual, misteriosa, operando dentro de él. Y solo así se permite y se da un permiso después de un tiempo prudente, digamos, pero que no es corto, para oficializar un exorcismo. Pero tienen que pasar por todas esas etapas.